Ahora está aquí, le van a entregar a Gómez Morín una medalla, la medalla de Elisar de los niños. Hablando de Gómez Morín. Hablando de Gómez Morín, ¿qué pasó? ¿Se la van a entregar? Pues sí, post-mortem, ¿verdad? ¿Pero por qué? En este caso los senadores que integran la comisión encargada de la presea informaron que será entregada post-mortem al fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. Pues yo creo que es algo así como esto de las reformas, ¿no? Lo que quieren hacer es propaganda para el partido, hombre, ya, ya. Moneda, moneda, moneda de cambio, moneda. Sí, sí, ándale, las famosas negociaciones, te doy esto y me das esto. Ándale, ándale, ándale. Ándale, pues ahí está. Fíjate que los grupos parlamentarios en el Senado confirmaron que la medalla de Elisar y Domínguez de este año será entregada post-mortem a Manuel Gómez Morín. Fundador, fundador del Partido Acción Nacional, en conferencia de prensa, los integrantes de la comisión encargada de la presea, Roberto Alvores Grisson del PRI, Roberto Gil del PAN y Zoe Robledo. Fundador del PRD explicaron las razones para otorgar este reconocimiento. Y algunas de las razones fueron que Alvores recordó, por ejemplo, que en el 33, por la tenaz labor de Manuel Gómez Morín, siendo rector, se le otorgó a la Universidad Nacional su calidad de autónoma. Además de que en 1939 fundó el Partido Acción Nacional, desempeñándose como su presidente hasta 1949. Gómez Morín es pieza fundamental en la creación y consolidación de instituciones en nuestro país. El Banco de México, la Escuela Bancaria y Comercial, la Universidad Nacional Autónoma de México, fue un hombre con una profunda raigambre maderista y vasconcelista. Un humanista que, al igual que Belisario Domínguez, impulsó los valores de justicia, libertad y democracia, refirió el PRI. En tanto, bueno, Gil Suárez dijo que se hizo una auscultación profunda, sí, 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 profunda, muy profunda, en la comisión. Y se concluyó que este año, en el que se celebró el centenario de Belisario Domínguez, pues se debía dar una especial relevancia a la medalla. Y por eso hay que dársela a un difunto. Sí, la medalla Belisario Domínguez es el mayor reconocimiento que otorga el Senado. Sí. El acto protocolario de entrega se realizará el próximo 5 de noviembre en el antiguo recinto de Jicotenca. Y fíjate que se la entrega en función precisamente de que demuestras de haber hecho como ciudadano lo que lo distinga más a favor de la colectividad. A mí me parece que esta es una cosa meramente político partidista que va a deducir el asunto porque se trata de estimular a la gente que está trabajando en vida, hermano, en vida, ¿verdad? Y les quitas posibilidades. Yo creo que el señor Gómez Morín nadie le discute su mérito. Yo creo que sus obras hablan por sí mismas. Y bueno, como tú mencionaste, una moneda de cambio más. ¿Queremos esto así? Y ustedes dicen que sí. Y nosotros les vamos a ver qué cosa. Adelante. La medalla Belisario Domínguez convertía en monedita. Para alguien que, por cierto, no es monedita de oro. Sobre todo, bueno, no lo había sido monedita de oro. Ahora va a recibir su moneda, su medalla, mejor dicho, que debe ser de oro, ¿no? La Belisario Domínguez. Sí, y desde luego que esto enaltece al personaje y viceversa. Porque luego sucede como en aquellos premios del premio de la paz, ¿te acuerdas? Que se lo dan a Henry Kissinger. ¿Lo recuerdas? Sí, sí. El premio, ¿no? El de la paz. Y alguien que se precie, pues, de conocer su historia, pues, al siguiente día... O a Obama, pues, no. Entonces ya cuando es un verdadero ciudadano que lo acredita, pues, ya desdaña el premio. Así es. Ya se lo dice a Obama, ya lo dice a Kissinger. El de la paz, por Dios. Entonces, ¿qué valor tiene ya? Anda, si estuvieron a punto de dárselo a Luis Echeverría, ¿te acuerdas? El premio Nobel de la paz. A Luis Echeverría. Imagínese usted cómo andará la Organización de las Naciones Unidas desde hace ya algún tiempo. Bueno, del 45 para acá ha cambiado mucho el mundo. Y eso es un saleto también. En este caso era la Academia, ¿cómo se llama? La Academia de Estocolmo, la que otorga el premio Nobel. Ah, sí, sí. La Academia, ¿cómo le llaman? Bueno, ahorita lo recordamos. La famosa Academia que otorga los premios Nobel. Nobel, o Nobel, como me dicen que es más correcto.